Hace una semana se inauguró este punto limpio. Gracias a este punto limpio podemos reciclar y cuidar el medio ambiente. Conozcamos más. Nosotros acá hicimos un proyecto del punto limpio. Es para que los alumnos y toda la comunidad del Colegio España aprendan cómo se hace el reciclaje. Bueno, la importancia de esto para el colegio es que los niños aprendan a seleccionar la basura, lo que se llama para nosotros basura, que se puede reutilizar. Tenemos en el punto limpio, participaron acá para ser los alumnos del Colegio España. Y en el reciclaje se hacen diferentes objetos, que son las tapas de bebidas, botellas, las latas, cartones y papeles. Aquí se botan las tapas de plata. Para botar las botellas, apláctalas y sacales la etiqueta. Aplasta y lava las cajas de tirapán. Aquí botamos los papeles en blanco y al color. Aquí se echan todas las cajas de cartones. Enjuaga y aplasta las latas de alivio. Profesor Juan Carlos, ¿por qué cree que el punto limpio es importante? Bueno, estuve en la inauguración de este punto limpio y la verdad era una necesidad del colegio que los alumnos aprendieran a identificar los diferentes tipos de materiales que hay y ordenarlos para poder reciclarlos. ¡Gracias, punto limpio y cuidamos el medio ambiente! ¡Gracias, tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.